Ah, ¿qué pasa? Ah, vamos a ver. ¿Cómo es mi papá? ¡Gélele! ¿Cómo? ¡Gélele! ¡Gélele! ¡Un aplauso para la Jélele! ¡Esa! Ahí está Jélele, lo máximo. Pero vamos a presentarla con más alegría, porque yo soy muy alegre, y vamos a presentarla bailando, ¿ya? Vamos entonces, vamos a presentar primeramente a la mamita, y ella va a venir bailando con la música. A ver, todo con las manos arriba, y ella viene bailando así. ¡Palma para ella! ¡Ey! ¡Gélele! ¡Eso! ¡Ah! ¡No, ya no! ¡Al centro, por favor, al centro! ¡Cintura! ¡Si te queda todavía! ¡Eso! ¡Ah, todavía te queda un poquito! ¡Eso! ¡La vuelta! ¡Mira más a las palmas! ¡Con las manos arriba! ¡Eso! ¡Un besito al lado! ¡Caleño abajo! ¡Chócala! ¡Chócala! ¡Cuál es la palma para Xiaomi! ¡Ahora! ¡Qué música le gusta al papá! ¡Qué música le gusta al papá! ¡Qué levante la mano el papá, por favor! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Ahí está! la gente como le hace barro esa gente lo máximo ¿Quién música le gusta a papá? Cualquiera, una danza tijeras puede ser ¿ok? Vamos entonces Pobre que no bailes Vamos a ver, listo El rastas está El rastas está Ya, él viene bailando así Vamos con las manos arriba Vamos de la que el gen Las plomas, las plomas arriba, vamos Acento en plazo, acento Se me va, se me va, se me va Se me va, se me va, se me va Se me va, se me va, se me va Se me va, se me va, se me va A ver, las plomas arriba Eso Ahí A la final, se me va Miren, abajo Ahí, ahí, ahí Eso Que pareces títero Así 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 Lo aguentí Lo aguentí Lo aguentí Ay, ay Un aplauso fuerte Que bonito Muy bien ahí está Qué lindo, muy bien Señor